Para el siguiente caso vamos a resolver el sistema de ecuaciones aplicando reducción. 2x más 3y es igual a menos 2. Eso nos indica que vamos a restarle a esta ecuación número 2. 2x menos 2x se elimina. 3y menos 5y me queda menos 2y. Y este es igual a menos 2 menos 2 es menos 4. Entonces y es igual a menos 4 entre menos 2 que sería 2 positivo porque menos entre menos da más. Sustituyo el valor de y en la ecuación número 1. 2x más 3 por 2. Esto es igual a menos 2. 3 por 2 son 6. Ahora 2x es igual a menos 2 y el 6 pasa al otro lado y cambia a negativo. Entonces me queda menos 2 menos 6 es menos 8. Por lo tanto ahora x va a ser igual a menos 8 entre 2 que sería menos 4. Acá está el valor de x y acá está el valor de y. Ahí lo tenemos. Vamos al siguiente. Lo mismo vamos a hacer acá. Fíjate. 5x menos 4y menos 2 menos 3x menos 4y igual a menos 6. Vale. 5x menos 3x es 2x. Menos 4y más 4y porque va a cambiar el signo. Por este signo menos se elimina. Y acá menos 2 más 6 me quedaría a 4 positivo. Entonces x es igual a 4 entre 2 que sería 2. Sustituyo x que vale 2 en cualquiera de las dos ecuaciones. 5 por 2 menos 4y igual a menos 2. 5 por 2 son 10. Menos 4y menos 2. Entonces menos 4y es igual a menos 2. De 10 pasa a menos 10. Y luego menos 4y es igual a menos 2 menos 10 es menos 12. Decimos entonces que y es igual a menos 12 entre menos 4. Menos entre menos da más. 12 entre 4 nos da 3. Entonces x vale 2 y y vale 3. Ahí los tenemos los valores. Bueno. Ahí entonces. Ahora solo para. Vamos a ver acá. Para resolver un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas aplicamos reducción. Es decir, es necesario considerar siempre los coeficientes de las incógnitas. Si los coeficientes de una de ellas tienen igual valor absoluto pero distintos signos se suman respectivamente los términos en ambos miembros de las dos ecuaciones. Bueno. Te lo dejamos ahí. Acá te voy a dejar el video de lo que es los ejercicios. Y acá pues nuestro logo. Continuamos en el canal de Prof. Gerard. ¡Gracias! ¡Gracias!